Un nuevo escenario atraviesa la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conalle. La socióloga Patricia de la Torre afirma que ese escenario se interpreta como una crisis, la misma que inició cuando sus dirigentes malinterpretaron el concepto de poder. Un desmoronamiento que fundamentalmente está en la relación entre las bases de la Conalle, es decir, de los indígenas que viven en sus comunidades y los dirigentes. De la Torre afirma que en la Conalle un mismo grupo se ha permisado en los cargos dirigenciales, condición que hoy les ha acercado, asegura, a los actores políticos de derecha. Los dirigentes tienen su dinámica y sus propios intereses, yo diría así, personales, que muchas veces se contraponen con los intereses generales de los indígenas del Ecuador. Por su parte, el historiador Mario Ramos coincide con De la Torre, al afirmar que la actual dirigencia responde a los intereses de la derecha económica del país. Supuestamente son una religión de izquierda y prácticamente han convulgado con la derecha, o sea, en la práctica defienden posiciones de derecha. Ramos afirma que la Conalle hoy no tiene un rumbo claramente establecido. Su consigna es oponerse a todo lo que este gobierno plantea. Frente a esta crisis de identidad política, De la Torre y Ramos afirman que las bases son las llamadas ahora a reencauzar a la Conalle. Dentro de ellos mismos tendrá que haber un corte, un corte que venga desde afuera, para que permita romper esas sogas, digamos, o ese círculo que se mantiene hasta ahora. Y eso dependerá de dirigentes, de bases sociales, de personas que tomen conciencia de eso, y luchan, ¿no es cierto?, por reencauzar al movimiento indígena. Igualmente, los dos analistas proponen cambiar el discurso que maneja la actual dirigencia indígena. Se ha formado una élite de dirigentes que dista mucho de las condiciones de vida, inclusive de lo que son sus bases. Se elija una nueva dirigencia que responda a las actuales circunstancias históricas del país. Hace pocos días, integrantes de base de la organización manifestaron su desacuerdo con los dirigentes y plantearon la necesidad de abrir un nuevo espacio de diálogo con el Gobierno Nacional. Fabricio Ceballos, Ecuador TV